Mi nombre es Su, aquí es un restaurante de Corea, comida coreana, se llama Tawa, yo soy dueño de aquí. Eso se llama Bibimbap, ahí tiene con arroz, con huevo, con varios vegetales, eso es típico de Corea, comidas, Bibimbap, se llama Bibimbap. Otro, ahí tiene con dos cosas de con panchán, entradas, sin costos, eso nosotros siempre con costumbre, primero entradas, panchán, así panchán. Eso para samgyeopsal, carne de toshino de chanchos, con abao tiene con cebolla perla, con kimchi, samgyeopsal, eso para dos personas. Eso compañero con lechuga, con ensaladas, ahí con salsas. Y eso otro, eso se llama sopa de kimchi, kimchi jjigae, eso también típico de comida Corea, con kimchi, con carne de, con chancho, con tofu, alcohol de Corea. Se llama sojo, licor Corea, eso suave, 19 grados suave. Otro parece limonada, limonada azul, limonada de sabor torona. Por ejemplo, se caracterizan por la comida picante, pero también tenemos comidas que no son picantes, como el yache do pack, como el chicken do pack, el bulgogi do pack, que es carne. El bulgogi do pack es carne con vegetales y con arroz.